mis amigos, ¿Cómo están? Estamos listos para un nuevo videoblog informativo acá a través de Ciudad Deportiva. Por favor, dele like, comparta a nuestra transmisión. Es un gusto, de verdad, el poderlos saludar. Recuerde, Ciudad Deportiva, si usted ve este videoblog y le gusta, dele like en YouTube, Ciudad Deportiva Guatemala, y en Facebook, CDGT. Yo soy Carlos Marín, y les presento la siguiente información. Bueno, hemos venido hablando desde que terminó la Copa Oro, la petición del profesor Luis Fernando Tena, de querer jugar dos partidos de preparación, de poder organizar partidos para que la selección juegue en Estados Unidos, y poderse preparar para los dos juegos de Liga de Naciones ante El Salvador y ante Panamá, que son nuestros rivales, en el mes de septiembre. Bueno, no hay una confirmación, ¿Sí? Oficial, no hay una versión oficial, y entonces le voy a contar lo que en estos instantes se está dando en movimiento. Puede ser que este viernes, veintiocho de julio, por la tarde, pueda hacerse oficial. Todo ha ido tomando forma cuando le dijimos, bueno, plática entre presidentes de federaciones, el presidente de la FEDEFUT, el ingeniero Gerardo Pais, el presidente de Honduras, que estaban confirmando técnico para Honduras, Reinaldo Rueda, bueno, que tenía que decidir él y todo, bueno, interviene y el promotor, hay una buena relación entre Honduras y la promotora que está manejando a Guatemala, y entonces se da la confirmación para que Guatemala, o se inicia, digamos, el OK, para que Guatemala y Honduras puedan establecer una fecha para poder jugar. El tema de que no se confirma es por la negociación que tiene que tener el promotor con la Federación Hondureña, para que ellos puedan jugar. Con Guatemala no hay ningún problema, Guatemala es únicamente planificación, fechas, y que todo sea acorde. La primera opción es jugar en agosto, sin embargo, pareciera que nos vamos a quedar solo con un partido, y va a ser hasta septiembre, previo a la Liga de Naciones. Entonces, mis amigos, esto se le va dando forma a través de lo siguiente. A nosotros nos dijeron que no hay nada afirmado, que todo es de palabra, que están en buena lead para poderlo hacer, de buena forma, ¿sí? Para poderlo hacer, pero repito, no hay nada afirmado. Y luego, con esto, que nosotros estamos a la espera de la oficialización, que eso es muy importante, para estar seguro de lo que le vamos a contar, aparece uno de los diarios, pues, más reconocidos en en Honduras, como lo de Diario 10, con una nota donde hablan del debut del profesor Luis Fernando, perdón, del profesor Reinaldo Rueda. Entonces, dice lo siguiente, confirmado, esa es la nota periodística de Diario 10 de Honduras, dice, confirmado, la selección de Honduras ya tiene rival para el estreno de Reinaldo Rueda, y será en la casa de Leo Messi. El estadio del choque entre Honduras y guatemaltecos será en la casa de Messi, el DRV PNK Stadium de Fort Lauderle. La nota dice, la selección de Honduras ya tiene definida fecha y rival y estadio de cuando entrenará, se estrenará, perdón, el colombiano Reinaldo Rueda, en su segundo pasaje al enfrentar a la H. La escuadra hondureña enfrentará a su similar de Guatemala dirigida por el mexicano Luis Fernando Tena, justo antes que nos topemos contra Jamaica por el inicio de la Nation League en Kingston el viernes ocho de septiembre. La fecha estipulada para el cotejo entre Catrachos y Chapines está pactada para el día domingo tres de septiembre, es decir, una semana antes de que nos midamos ante los jamaicanos. Recuerde que estoy leyendo la nota de Diario 10 de Honduras. Ese será el único partido de preparación que el profe Reinaldo Rueda tenga al frente de Honduras previo a encarar la competencia oficial que dirimirá las selecciones clasificadas a la próxima Copa Oro y Copa América. Y es que todo va dándose como fue el inicio, pues recordemos que Rueda debutó con la H en Fort Loedas en el dos mil siete y también lo hizo contra una selección centroamericana. En aquella ocasión le ganamos dos a cero El Salvador con doblete de Carlos Oliva. Esta vez el escenario será el mismo, solo que ahora con diferente nombre y con una con un crack jugando ahí sus partidos de local de MLS como lo él dio Messi, la casa, la casa de este partido de la bicolor será en el DRVPNK estadio de Fort Loderler. Rueda que llega este domingo al país, o sea, este este domingo de esta semana, y que será presentado ante la prensa y a afición, el lunes siguiente tendrá al menos dos microciclos de trabajo antes de presentar su convocatoria para el partido amistoso entre Guatemala, el juego de Liga de Naciones frente a Jamaica y Granada, doce de septiembre en Honduras. Esta es la nota que ha dado a conocer la gente diario diez. Entonces le doy a conocer lo que yo sé. Sé que están de acuerdo en fecha, sé que están de acuerdo en estadio, sé que están de acuerdo en lugar de juego, no hay ningún problema. Lo económico ya ni hablamos porque esto es un contrato ya estipulado que son ocho juegos al año, este sería el quinto juego que Guatemala jugaría en los Estados Unidos de preparación. ¿Qué detalle falta? La firma del contrato, que es ahí donde se pone boletos aéreos, hotelería, traslados, alimentación, todo lo que conlleva la organización del partido. Según lo que me dicen es que hoy por la tarde se finiquita eso y ambas federaciones, tanto la Federación de Fútbol de Guatemala como la Federación Hondureña, saldrán a dar como oficial la organización de este partido. Lo que sí les adelanto, mis amigos, es que creo, no creo, estoy casi seguro que se va a jugar solo un partido de preparación. Entonces nuestra agenda sería 3 de septiembre Honduras, domingo, viajamos lunes a Guatemala, entrenamos martes, miércoles, y jugamos jueves contra el Salvador, y el domingo 10 de septiembre contra la selección de Panamá. Esa sería nuestra agenda, una semana apretada, pero es lo que se ha podido acomodar porque rivales no hay y solo nos quedaríamos con un partido. Si le gusta nuestra información, dele like y comparta. Yo soy Carlos Marín, esto es Ciudad Deportiva, por supuesto, siempre en el seguimiento total a la selección nacional.